Nos fuimos. Nos fuimos. Chao. Ah, miren qué pasó. Se nos cayó la 360. Se nos cayó la 360. Mierda, se soltó el... De acá el soporte, que es un soporte que gira 360 grados, sí, y ahí se ve. Pero la camarita prácticamente no le pasó nada. Se nos rayó un poquito el lente. Este de acá. Ah, pero ese lente solo hay un producto para brillarlo. Bueno, bueno, gente. Contexto. Pero primero que todo, bienvenidos al canal. Nuevamente por acá un nuevo video contándole la experiencia con la GoPro+. Como ustedes saben, esta cámara graba los 360 grados. O sea, podemos ponerla a grabar y luego en edición mirar a todos sus 360 grados qué toma queremos, qué plano queremos. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como saben, estuvimos en el Uraba antioqueño visitando el municipio de Mutata. En donde estuvimos disfrutando de toda su parte hídrica, toda su riqueza hídrica, que es toda la parte del río Vedo. Y todos sus charcos sale de años, todos sus saltos, bueno, en fin. Cuando nos disponíamos ya a regresar a casa, salíamos de Mutata, veníamos ya para Medellín. Resulta que la GoPro, yo la mantengo montada en una base que gira 360 grados. Esta base es de un material como de aluminio. La verdad me pareció súper fina, la monté en la moto. Yo pensé que eso funcionaba súper bien. La monté, arranqué, inclusive yo ya la había usado pues hay más tiempo. Cuando llevábamos por ahí, ¿qué? 10, 15 minutos de viaje. Cuando veo que la cámara cae, yo, ¡ay no! Y íbamos a una velocidad por ahí de 80, 90 más o menos. Cuando yo vi que cayó y yo, ¡oh! Se me perdió la cámara. Y cayó al carril contrario. Cuando veo que viene un camión de frente y le pasa por encima. Y yo, ¡oh! La camarita. Pero fuimos tan de buenos que vean la cámara. Pero la camarita prácticamente no le pasó nada. Se nos rayó un poquito el lente. Este de acá. Pero ese lente solo hay un producto para brillarlo. Bueno. Para la forma en que cayó y como cayó, dije, no, pues la cámara se perdió. Pero no, véanla, como quedó. Prácticamente no le pasó nada. Se salvó también mucho, ¿por qué? Porque yo le tengo un protector de goma. Es como por decir el celular que lo metemos en un protector, en un case. Así como tipo silicona. Así mismo protejo las camaritas. Venden unos protectores que son así parecidos y yo la tenía ahí metida, ¿cierto? Entonces yo creo que eso fue lo que la salvó. Y simplemente se le rayó un lente. El lente se le rayó, pero cuando uno la pone a grabar video, queda ahí como la sombra. Entonces me puse a investigar en internet qué se le podía hacer, qué le podía mejorar, a ver si la podía rescatar. Cuando encontré que venden un polvo que es para brillar estos lentes. O sea, específicamente está ese polvito que lo utilizan todo el mundo para brillar sus lentes de cámaras. Entonces, ¿qué hice? Lo busqué por todo lado y lo encontré en Mercado Libre. Lo pedí. Me llegó a la casa súper bien puesto. Y con un trapito, con los que limpio los lentes de las gafas, empecé a hacerle. Con la mano. Ta, ta, ta. Con la mano, con la mano. Pero eso no servía. Entonces pensé y dije, no, pues. Eso tiene que tener algo que sea con velocidad para poder que brilla. Entonces, cogí un tornillo, normal, cualquier tornillo larguito. Así entonces quedó el invento. Tornillo, lo envolvimos en esta tela. Y le dimos luego vuelta acá con cinta de enmascarar. Esta parte de acá es la que iba a ser el contacto con el lente de la cámara. Y esta parte del tornillo es la que metemos al taladro para sujetarlo y que nos dé vuelta. Ya montado en el taladro, nos quedaría algo así. Y así entonces fue que le dimos brillo al lente. Así tal cual lo hice. Y, pues, la camarita se rescató y hasta ahora está funcionando bien. Esa fue la manera en que la rescaté. Porque esta cámara actualmente en el mercado, más o menos, me puse a mirar. Está en un precio de dos millones y cien mil pesos, algo así, más o menos. Entonces, pues, tirarla como que porque estuviera rayado el lente, no. Eso no era la opción. Había que rescatarla, ¿sí o no? Después de darle mucho, mucho, así fue que nos quedó. Nos quedó perfecto. Y aprovechamos y dimos brillo al lente posterior también. Estas camaritas, eso es de lo que sufren. Cualquier superficie en la que la apoyemos y de pronto se nos arrastre, se va a perjudicar el lente como tal. Y nos va a dar una sombra en el plano. Pero así nos quedó, rescatamos la camarita y nos quedó full. Ahí les van, pues, las nuevas tomas que hemos hecho. ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, vean a la niña. Cuando fue que salí con ella, quise enteregar la cámara y probarla para ver cómo nos había quedado el tema de lente. Vean ella cómo es de posuda, todo el mundo la admira por su equilibrio, por todo. De todas maneras, ustedes saben que ella atrás en la moto va sujeta con el arnés para tener más seguridad. Pero vean, estaban emocionadas con ella, filmándola. Y es que esta camarita, 360, 360, si es una belleza. Las tomas que hemos hecho con esta cámara han sido una hermosura. Vean, por ejemplo, esta toma en el pan de azúcar en Naguajira. ¡Uf! Una belleza como quedó esa tomita. O nada más esta toma en Palomín, plena playa, brisa. ¡Uf! Una belleza también. Definitivamente, esta camarita, de las mejores que han sacado en GoPro. ¿O qué les parece esta toma subiendo a Punta Gallinas desde Río Hacha? Cuando teníamos la sushi, hicimos una gran aventura en el norte de Colombia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entonces, dejamos el video hasta acá. Ahí les conté pues cómo fue la experiencia con la GoPro Max 360. Una gran cámara. Si les gusta, hagan el esfuerzo que vale mucho la pena. Nos vemos pues en una próxima oportunidad. Recuerde darle like, suscribirse si lo han hecho que es gratis. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!